Y si de incidentes culminaron las elecciones en Senegal, la jornada se caracterizó por la afluencia masiva de electores. Comenzó el conteo de los votos y está previsto que el resultado de la primera vuelta sea anunciado antes del próximo viernes. La calma en la que se desarrollaron estos comicios fue sorpresiva, pues la campaña electoral estuvo marcada por la violencia. Los enfrentamientos entre partidarios y opositores del presidente Abdullah Duhed dejaron al menos 8 muertos en las últimas semanas. Los sectores adversos al actual mandatario consideran que es ilegal que Watt se postule para un tercer periodo de gobierno.